Un saludo a todos los tolimenses, los saludamos aquí desde el laboratorio óptico multivisión. Primero que todo le queremos dar un agradecimiento especial a la feria virtual reactivate Tolima y gracias al apoyo que nos está brindando Sandra Meneses. Queremos contarles que aquí contamos con diferentes tipos de servicios, aquí manejamos todo tipo de lentes, todas las marcas de los progresivos, Transition, fotocromático, antirreflejos, el blue, el verde. También contamos con diferentes diversidades de líquidos, manejamos el multivisión, el 2020, el Optifree, lágrimas artificiales, lentes de contacto formulados o cosméticos, también manejamos gafas deportivas. Nosotros brindamos diferentes tipos de monturas, monturas en acetato, en aluminio, en acero, acero quirúrgico, TR90, cualquier tipo de diseño en las monturas que quieras. Manejamos servicio a domicilio, recibimos todas las tarjetas, también aceptamos transferencias, NX, Bancolombia, Biplata. Puedes contactar por el WhatsApp o llamar al 320-495-9858. Recibimos pagos por Siste Crédito, también manejamos esta plataforma. Esto, nosotros nos encontramos ubicados en la carrera cuarta, número 12-12, óptica, laboratorio óptico multivisión. Y pues los esperamos acá. A todas las personas que nos encuentran por medio de la feria virtual reactiva Teto Lima, les vamos a dar un 10% de descuento sobre cualquier producto que deseen adquirir acá en la óptica. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!